Buenas noticias para nuestra gente de Cuba. Preste mucha atención. Si usted es un ciudadano americano que tiene padres en Cuba, entonces a partir de mayo la embajada americana en Cuba y el consulado americano en Cuba estará procesando solicitudes de ciudadanos americanos que están solicitando a sus padres, así como le escucha. Si usted de nuevo tiene padres en Cuba que los quiere solicitar para propósitos de la residencia, ya ellos no tendrán que ir a una cita consular en Guyana, como ha sido todos los otros casos de solicitudes de ciudadanos cubanos a sus familiares. Ahora va a poder ser desde La Habana. Esto es como parte del proceso del consulado americano de reabrir sus servicios para personas en Cuba. Entonces esto es de muy buenas noticias. Esperemos que pronto puedan reabrir otros servicios de la misma forma. Si tienen más preguntas sobre este tema, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.